Nos están usando, están robando de manera digital nuestra identidad, es un robo de nuestra identidad para cometer una estafa y mucha gente puede caer en ella. Advertidos están. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, me ha llamado un montón de amigos que han recibido un video que está circulando por todas las redes sociales en las que yo aparezco hablando con Carlos Valverde, aparentemente un programa de El Deber. O sea, estamos metidos en el baile El Deber, Carlos Valverde y mi persona. Nada de esto ha ocurrido. Nada de esto ha ocurrido. El diálogo con Valverde nunca se produjo. La entrevista en El Deber nunca se produjo. Es inteligencia artificial. Es la advertencia de las barbaridades que se pueden hacer con inteligencia artificial. Se trata de una estafa. Como los estafadores no tienen un anzuelo, un prestigio, una empresa conocida, un MIT, algo que los respalde, se apoyan en el prestigio de gente conocida. Esto ocurre en el mundo entero, pero en este caso se apoyan en el prestigio de Carlos Valverde, mío, y le ponen el sello de El Deber para que la gente diga, bueno, si Amalia Pando depositó dinero en esta empresa y dice que ganó mucho dinero, pues yo también depositaré mi plata. Es una estafa utilizando nuestro prestigio, utilizándonos como anzuelo, como falso anzuelo. Y no hay dónde quejarse, cachito. No hay dónde quejar. El objetivo es robar plata de la gente. Para robar plata de la gente nos usan como anzuelo. Esa entrevista nunca ocurrió, aunque parece muy real. Es mi rostro, es mi cara, es el rostro de Valverde, es la voz de Valverde. Es difícil dudar. Cualquier persona diría eso ha ocurrido. Y dice, Amalia Pando retiró esta entrevista de las redes porque el Banco Central le advirtió que no podía hacerlo, pero nosotros hemos rescatado la entrevista y aquí está. Y entonces es larguísimo. Cacho, es que es para no creer. Es mi cara, es mi voz, la de Carlos, es la voz, el sello del deber. Es difícil dudar. Tú lo estás viendo, ¿no? Ver para creer y ahí está. Y el objetivo es la estafa. Que la gente apriete el link de la empresa y deposite plata. ¿Por qué? Porque Amalia Pando dice que ganó mucho dinero depositando plata ahí. Es muy grave. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no hay cómo quejarse. Porque no hay, la empresa es falsa, no hay responsable. Investigamos porque una vez anterior ya aparecí en un video vendiendo, entrevistando a un falso médico. No sé si será médico, pero entrevistaba a alguien que se hacía pasar por médico. Y vendíamos medicamentos para la artritis, ¿no? El objetivo de la entrevista era promover medicamentos para la artritis. Investigamos y la fuente, el origen del video estaba en Vietnam, cacho. Es decir, no puedes ni quejarte. Bueno, pero eran medicamentos para artritis. Finalmente, si la gente compraba el medicamento y no le hacía bien, era una estafa. Pero no de la magnitud de esta, que es plata. Es contante y sonante. Le está pidiendo a la gente que deposite en plata. Mil, dos mil, tres mil, cualquier cantidad de plata. Y la gente que hace el depósito va a perder la plata. Cacho, va a perder la plata. Lo estoy advirtiendo. Nos están usando, están robando de manera digital nuestra identidad. Es un robo de nuestra identidad para cometer una estafa y mucha gente puede caer en ella. Advertidos están. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Gracias.